Son una bomba. Bueno, pero no sé que disfrutaba por un día. Debería abrirlo así, a propósito, ¿verdad? ¡Ay, entrego! No, estamos bien, dale. Si se puede. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer ya de hoy? Bueno, vamos a hacer un plato típico venezolano. Que es considerado como el desayuno más balanceado del mundo. El mejor, el número uno. Es la arepa venezolana. La arepa venezolana consiste en que es como una tortilla de maíz molido, cocido, donde tú la abres y la puedes rellenar con lo que se te dé la gana. O sea, con queso, jamón, aguacate, carne, pollo, habichuelas, carahotas, lentejas. Bien. Con lo que te dé la gana. Ok. Entonces, bueno, el proceso para crearlo. Ahí ya está. ¿Estás harinando? ¿Estás harinando? ¿No? Ah, ok, está. Primero, este, harina de, harina... Bueno, yo no sé qué harina es esta, pero... Es harina de maíz molido. La echamos en un bol. Madre, me pasé. Ya, ellos ya tienen la soya ahí. ¿Tiene la sal? Sí, sí, yo le eché como tu... Dale. Échale ahí como que se vaya poniendo más pastosa, pastosa. Ya, ya, ya. Ya es un tollo. A ver, ya, 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 ya. No, 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 está bien, está bien. Está bien así, ok. Ajá. Ustedes ven que va cogiendo como que una textura... Como pesa. ¡Mete el dedo en esa banda! ¡Uy! ¡Las marices! Si esto fuera una película de otro tipo, se fuera rotajado. Con los dedos, con los dedos. ¡Yeah! ¡Eso! ¡Mete el dedo en la mano! ¡Por favor, mete la mano! ¡No, mira, ya! ¡Así! ¡Ah! ¡Dale, por favor, hazlo! ¡No cuide! ¡Ve, pero como una mujer grande! ¡Dale, así! Se va prestando. ¿Y tú cómo vas? ¿Tú estás casada? No. ¿Tienes un novio? No. Bueno, con este ejemplo que estás dando a la gente que te va a ver, no va a querer, sale contigo. ¿Y sabes cocinar? Sí, ¿sabes? No, 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 me he cuidado con lo que haces con eso. Este, la moldamos como si fuese plastilina. Que va a frotar esto. Como una plastilina. Eso es una bolita, como si fuera nieve. Eso. Ajá. Una bolita y tal. No, men, tú eres el hombre. Tú eres venezolano, loco. Este es el movimiento clásico de las mamás o de las abuelas que preparan arepas. Y vas haciendo un círculo, como una ruedita planada. Unos bordes. Unos bordes. Unos bordes. Unos bordes. Te comías la play, ¿no? Yo también, loco. Espavete. Mírame. Mírame. ¿Qué es eso? Eso. Va a caer. Parece como mangú, una vez así. Pero era con amor, no como si le tuviese rabia una vez así. Bueno, así debería quedar la arepa. Tú la pones en un sartén. Le echas un chín de aceite como para brasearla. Y la dejas ahí cocinando de lado y lado, de lado y lado. Y ya ahorita te va a mostrar la que queda. Mientras tanto, ella va a seguir haciendo el intento de arepa o de cocinero o de mujer. ¿No? Sus arepas. ¡Muestran sus arepas! Mostremos las arepas de cada uno. ¡Arepa número uno! Ay, coño, aquí es la mía. Esta es la mía. Y la más esperada de todas, ¿eh? ¿Puedes ver? ¿Cuál es tu arepa? ¿Puedes ver tu arepa? Mira, las arepas en Venezuela, este... Ahí, si tú le dices a alguien, mira, para ver tu arepa, muéstrame tu arepa. Las arepas son cuando uno se le hace el violín aquí, el sudor. Que es como una cachapa, una arepa. Bueno. Mira, tienes arepas, ¿oíste? Cuando ves que tienes tu arepa. Se le dice panqueque. Panqueque. Te salió un panqueque. Panqueque. Bueno, y después esto... No quedó así, obviamente. Sí, no, ese ya quedó más perfecto. Y nada, se come cruda. No, mentira. Ah, ya, ya, ya. Pero vamos en liga, ya. Ready? Bueno, señores. De verdad, muchas gracias por vernos hoy. Eso fue increíble. Gracias, Valderrama, por estar aquí hoy. De verdad. Sí, Valderrama se cree con B pequeña de Vinal Republic. Y ahí le aplaudí, pero... Y bueno, nosotros... Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a hacer el over high five. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso fue todo. No.